¿Qué sanciones tributarias son aplicables a los contribuyentes del régimen simple? Lean el artículo 916. Entonces, en el 916 del Estatuto Tributario, dice lo siguiente, ¿sí? Entonces, el Estatuto de Consulto, que si lo mantienen actualizadito, que si es serio, entonces, y que es gratis, por ejemplo, ajá, aunque... Aquí dice, régimen de procedimiento sancionatorio y firmeza de las declaraciones del Impuesto Unificado al régimen simple. El régimen simple, ¿sí? El régimen de procedimiento sancionatorio y de firmeza de las declaraciones del Impuesto Unificado al régimen simple es el previsto en el Estatuto Tributario. Los ingresos obtenidos por concepto de sanciones e intereses se distribuirán entre la Dirección de Impuestos Anel Dian y las autoridades y municipios y institutos competentes. ¿Ves a ver qué más dice acá? Sí, quito esas rayitas. En proporción a la participación, ahí dice, en proporción a la participación de los Impuestos Nacionales y Territoriales en el Impuesto Unificado al régimen simple de tributación. Entonces, que les van a aplicar el mismo procedimiento tributario que está en el Estatuto Tributario. Entonces, miren, un formulario 2593 que es el que primero presentan a lo largo del año como anticipo bimestral, anticipo, lo máximo que les puede generar es interés de demora. No les genera sanción de extemporanía porque eso no es una declaración tributaria. Lo máximo que les puede generar es intereses. Intereses si eso les da saldo a pagar y no lo pagan. ¿Ya? Pero luego al final del año cuando estén presentando su declaración anual del simple y que la primera que se tiene que presentar es la del 2019 y que esa es la hora mayo 21 del 2020 y no conocemos ni siquiera el borrador del formulario. Pero si esa declaración anual del simple la presentan tarde, pues llevaría sanción de extemporanía. Sanción de extemporanía. ¿Y cómo se va a calcular? Pues por el 5% del impuesto a cargo. Y en ese formulario anual del simple van a haber impuesto simple, impuesto INC de bares y restaurantes, impuesto de ganancia ocasional e impuesto de industria y comercio. Ahí van a haber cuatro impuestos ahí. Entonces, que hay que calcularle el 5% a esos cuatro impuestos por cada mes de retardo. Y si una parte era del municipio, pues la parte del municipio, pues el municipio también se lleva a su sanción. ¿Sí ven? Entonces, o una sanción de corrección. Lo mismo, la del 644, que es el 10% del mayor valor a pagar. Entonces, en cuanto a sanciones, se rigen con el mismo tipo de sanciones de los que se quedan en el régimen ordinario.